El hombre más amado de la tierra Al que espero desde el siglo anterior Tiene los ojitos color miel Y una fragancia tibia Muy tibia en su piel Si alguien sabe de él, que me lo diga Estoy atormentada por su amor Tiene en la mirada tanta canidez Que jamás lo pude olvidar No puedo olvidar Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi parecer Tormento de amor Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Se me hace insoportable Lo extraño tanto Suspiro el desencanto si no está Él es mi otra mitad No puedo olvidar No puedo olvidarlo No voy a olvidar Tormento de amor Pasión de mujer El cielo es testigo De mi parecer Tormento de amor Quisiera vivir Quisiera vivir Envuelta en sus brazos Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz No seas cruel No seas cruel No seas cruel El cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, quisiera vivir Envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Tormento de amor, pasión de mujer El cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, quisiera vivir Envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Tormento de amor, quisiera vivir